El caso Vudú, quien habló, fue una de las mujeres que de alguna manera destapó la olla de todo esto, ¿no? Fue la ex mujer de Alejandro Van de Bruehle, estamos hablando de él, Laura Muñoz. Y cuando Laura habló por primera vez de este tema, aquí distintos actores políticos la denostaron. Incluso hasta miembros de su familia dijeron que estaba loca. Escuchera. Y la verdad que yo le insistí muchísimo para que tome esta figura del arrepentido. Primero porque temía por su vida y yo no quería que mi hija pierda a su padre. Ya habíamos perdido mucho en nuestra vida. Y segundo porque me parecía que era la única forma de que él iba a poder tener un poquito de dignidad para el resto de su vida. Entonces realmente se lo insistí, estuve como persiguiéndolo para que él lo tome. Y bueno, por suerte lo hizo. Para mí sí fue liberador porque en realidad lo que reparó fue que todo lo que yo había dicho, él lo dijo con mis exactas mismas palabras casi. Cuando alguien actúa mal y hace muchísimo daño a los demás y después va y se arrepiente como Van den Brulle y dice y se desdice, es liberador, o sea fue liberador para mí. Pero también yo digo, cuánto daño él me hizo, enorme a mí y a mis hijos. Y después terminó dándome la razón en todo, porque me dio la razón en todo. Nos hubiese ahorrado mucha angustia a mis hijos y a mí si directamente hubiese hecho las cosas bien desde el principio.